Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes en la República Dominicana, en Puerto Rico y en el mundo? Yo sé que ustedes ya han aprendido, este humilde servidor, lo mejor es responder que todo está bien. Ese es el sentido propositivo. Ahora, en la realidad hay cosas que llaman a preocupación. Si yo fuera el presidente de la República, de seguro que estaría muy preocupado por cuál será el decreto que habrá de sustituir al decreto que creó la última situación de emergencia en la República Dominicana y el cambio del horario que se efectuó, él tiene más informaciones que nosotros. Al menos eso me ha dicho Cruz Trifolio, me ha reiterado siempre que los presidentes tienen más informaciones que nosotros y que por lo tanto las decisiones de ellos pueden ser más certeras. Pero no hay que pretender ser para uno entender que ciertamente la circunstancia no está fácil en términos de lo que deberá ser ese decreto. Y como es natural, ya seguro lo tiene en la mente el presidente de la República. Pero hay otra cosa que a mí me preocupa. Yo no sé cuántos de ustedes comparten conmigo esa preocupación y es lo que está pasando en la frontera de la República Dominicana con Haití. Los artismos o los intentos de los haitianos de entrar a la fuerza a través de la puerta del puente de la frontera, eso tiene que llamarnos poderosamente la atención. Eso pudiera ser la punta del iceberg. Y antes de que vaya a ocurrir el gobierno tiene que tomar medidas precautorias. Es decir, eso no es verdad que esa puerta, por muy poderosa que sea, tenga suficiente fuerza como para detener un tumulto pretendiendo echarla hacia abajo. Digo, esa es una suposición. Yo no soy ingeniero civil, yo soy ingeniero agrónomo, pero me da la sensación de que hay que inventar algún tipo de mecanismo que permita que en el caso hipotético de que esa puerta se abra contra la voluntad de quienes la sostienen, tiene que haber un entorno mediante el cual se pueda tener alguna presión. Son cosas que a uno se le ocurren, pero porque esa puerta tiene una simbología. Es decir, si usted entra por esa puerta, usted entró por la puerta de la frontera. Si usted intenta meterse a la República Dominicana a través del masacre, etcétera, etcétera, ya eso se sabe que son otras fórmulas y otra vía. Pero en tumulto tiene que preverse una circunstancia, una situación. Otra cosa, humildemente, ciudadano presidente, distinguido presidente Luis Abinader, yo no sé las motivaciones que usted tuviera para poner al actual ministro de Relaciones Exteriores. No tengo nada en absoluto contra él. Inclusive todas las informaciones que tengo es de que es un hombre que tiene experiencia en ese plano y que por lo tanto puede ser confiable. Pero hay gente que sí puede ser confiable en la acción, pero no así en la palabra. Es decir, un ministro de Relaciones Exteriores cuando habla está hablando del presidente de la República porque sólo el presidente de la República es el titular real de ese ministerio. Entonces hay que cuidar las formas. El ministro de Relaciones Exteriores debiera valerse de un portavoz, entiende, que sepa decir las cosas sin que no quede duda absolutamente de nadie. No estoy diciendo con esto que haya que sustituir al ministro, porque eso es una potestad del presidente. Además, yo no tengo razones para pensar de esa manera, pero sí tengo razones para darme cuenta de que él no es el más apropiado para hablar de los temas en momentos tan delicados como el que estamos viviendo. Hay que tener un dominio especial, que lo tiene el presidente, pero no puede estar permanentemente hablando sobre el tema, porque también se puede correr el riesgo de cualquier equivocación. Tiene que haber una persona pensante con calidad que tenga la posibilidad de decir las cosas que hay que decir sin caer en el error que pueda ser aprovechado por el adversario. Ya veremos. Nos vemos en la próxima entrega. Muchísimas gracias.